¿Te haría la pena todo hasta aquí porque al menos te conocí? ¿Es nuevo? Sí, sí. Lo que pasa es que me gustó y la usé para la canción. ¿Y entonces? Que le van a leer yo y le encantó. Además, le quería contar que Violeta está bastante mal porque no encuentra el diario de su madre. Y estuve pensando que tal vez eso puedo tomarlo a mi favor. Claro, siempre y cuando ustedes me ven el diario, ¿no? Se le pido por favor que vuelva. No por mí, no por usted, sino por Violeta. No puede ser que cada vez que Germán, que Violeta te llama porque necesita algo, soltás todo, largás todo y salís corriendo. Pablo, yo siempre fui sincera con vos y te dije lo que me pasaba. Me parece que es hora de que vos me digas lo que te pasa conmigo. Cada vez es duele y hoy la tengo que aceptar. Yo respeto lo que pienses y el pasado queda atrás. Perdónese, fui tan injusta con vos. Igual no tengo problemas, si quieres yo renuncio. No, no, por favor, no renuncie, por favor. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Salve a comenzar, juntos, sin mirar atrás. Siente, soña como yo. Vive, tu destino es hoy.